Hola a todos, aquí es el siguiente capítulo de Let's Glitch, en esta ocasión el glitch de convertirse en la Torre Prisma. Muy bien, ahora que somos la Torre Prisma, vale, no. Lo siento. Bienvenidos al siguiente capítulo de Pokémon Rubí Omega. Vamos allá, me parece que me habían dicho que me viniese para el Monte Cenizo, y me parece que... Me fascina como la más mínima hierba hacia este lado me para, sin embargo, esto de aquí ya no. ¿Perfecto? Oh no, esto ya es demasiado. En fin, me habían dicho que me viniese... Ah, rocas de estas. Que me viniese para el Monte Cenizo, y juraría que hacia el Monte Cenizo se... Cenizo, se venía por... Aquí. Bien, vale. Así que, vamos a... Me voy a chocar con todo. Cada obstáculo, cada posible obstáculo que podía haber, en fin. Estoy en racha, y mi Pokémon también. Lo que está siendo una mala suerte flipante, niño, porque yo no estoy en racha, y ahora mismo estoy enfadado y te voy a matar. Vamos, no sé qué ha dicho que sea... Oh, un Sandriu, qué mono. Qué mono. Soy un pequeño problemita, Sandriu. Que tú eres tipo tierra, y yo planta. Y como te digo, estoy algo jodidillo de haberme chocado con todo. Así que muerte pa' ti, ¿vale? Venga, sin malos sentimientos. Vamos allá. Nada de malos sentimientos. Solo queremos santos sentimientos. Ahora más gente todavía me pedirá que vuelva a Stardust. Mi Pokémon ya no va a querer salir ni a dar la vuelta de la esquina. Porque estará muerto. ¿Sabéis que hay mucha gente que me ha ofrecido lo de dar en Patreon para que vuelva a Stardust? Y es en plan, si es que no vuelvo a Stardust porque no tengo tiempo. Para tener tiempo, lo de siempre. Tendría que estar... Si estuviera trabajando de YouTube, yo haría Stardust, lo aseguro. Es solo que son los vídeos que más tarda uno en hacer. Y es que no tengo tiempo para hacerlo. Es por aquí, ¿verdad? Creo que sí. Estoy en la gruta esta... Cueva Lava. ¿Cómo se llamaba el sitio este? Seguramente salió al entrar, pero ni idea. Lo de hecho, si yo de mil amores, si tengo varios guiones ya hechos de Stardust que grabar. Simplemente no tengo tiempo para ponerme a grabar y editar uno de Stardust. No he podido ni grabar y editar el último de... Bueno, el último. El siguiente del tutorial de cómo entrenar al equipo Pokémon. Imaginaros, ¿sabéis? En fin. De todas formas, estoy contento porque aunque ha pasado un tiempo ya. No parece haber bajado demasiado lo del Patreon. Estaba... ¿Qué macarrilla más raro? No soy tan pepíolo como para tomarme a coña el combate solo porque eso es un mocoso. ¡Paso! Oh, entonces... Has ido al lado contrario. En vez de subestimarme, me sobreestimas tanto que yo no quieres ni combatir. Bueno, supongo que no es sobreestimarme porque te voy a dar una paliza, pero ya sabes a lo que me refiero. En fin. Decía. Estoy bastante contento porque inicialmente en el Patreon... Sí, ponía eso de 555. Pero no iba a ser esa cantidad, ¿sabéis? O sea, siempre hay alguien que al final o no puede o decide no dar o tal. Y habían sido, me parece, 370. Y ahora el Patreon, la última vez que miré, me parece que andaba por 400 y pico. Sigue estando por encima de los 370. Así que siempre y cuando se hayan ido los que no iban a pagar, ¿sabéis? Es demasiado esperanzado por mi parte, supongo que será que esta vez voy a cobrar unos 300 o algo así. Pero, ¡ey! Sigue siendo más del doble de lo que cobraba antes del Patreon, ¿sabéis? Y últimamente ha habido más visitas. Así que si lo vamos combinando, puede que en unos meses llegue a... Bueno. No, pero ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que es un poco... Oh, esta era mi base. Guay, decía yo, una liana, qué chulo. Y me la iba a crear para ver, pero no, ya... Espera. Entonces no estoy yendo a... ¿A dónde estoy yendo? No me había enfrentado a esa niña. ¿Tú también estás buscando Pokémon de esos? Niña, este es el mundo Pokémon. Deberías saber... ¿Qué mal rollo me da entre esos ojos y cómo se levanta el vestido? En serio, esa lo... Eh... Oh, causado sus drogas de nuevo. Bueno, lo dicho. A ver, la cosa es la progresión, ¿sabéis? Obviamente si la cosa sigue como ahora... No. Pero... Oh, debería haber hecho corte furia, que era muy eficaz. En fin. Si la cosa va progresando poco a poco y tal... Podríamos llegar a ese objetivo de... De trabajar de YouTube. Y si, como ya dije, si estuviera trabajando de eso... Pues, joder. Ahí ya sí que tendría tiempo de hacer Stardust. Realmente tengo muchas ganas de hacer alguno de los guiones que tengo. Uno hasta me lo tenía ensayado, pero yo no me acuerdo. Voy a tener que volver a empezar. Sé que no me va a... ¿Sabéis que tengo ganas? De... De buscar vídeos de Pendleton, tío. Hace muchísimo tiempo que no veo un vídeo de Pendleton. Y tengo muchísimas ganas de volver a hacer un... Refutando a creacionistas. Pero, 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 pero... Pero no tengo nada bueno contra él. Pero, 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 pero... Pero lo dicho. Demasiado tiempo. Llevan demasiado tiempo. Ya me está costando llevar las series que tengo que llevar con todos los problemas y toda la mierda. En fin. Me deprimo yo solo. Pero eso. O sea, no es que no quiera. No es que no quiera estar en Stardust. Es eso. No me da tiempo, chico. Y si tengo que elegir entre un vídeo que van a disfrutar 20.000 personas y un vídeo que van a disfrutar 5.000, ¿sabéis? Tengo que elegir el que va a disfrutar más gente. Si me gustara mucho más uno, no. Pero es que me gusta mucho hacer ambos. ¿Sabéis a lo que me refiero? Y cuando no te decides tú de por sí, de cuál de los dos querrías hacer, pues el factor que decide cuál va a ser es el de cuánta gente lo va a disfrutar. Así que me parece que no estoy yendo hacia dónde tengo que ir entonces, ¿no? No, 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 no. Entonces tenía que haber subido por el... Es que yo tenía metido en la cabeza que al pasar por la grutilla esta... ¿Cómo se llame? Era cuando venía a la ciudad basada en el fuego. Vale, he echado a quien fuera ese. A ver, ¿cómo se llamaba esto? Senda Ignea. Sí, ¿no? Pues supongo que no. Me tendré que subir al... Ah, antes estaba el equipo magma que no me dejaba subir, ¿no? Y ahora ya sí. Vale, 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 vale. Vale, yo pensaba que antes el equipo magma estaba aquí en... En la cueva, no me dejaba entrar y que yo había usado el teleférico y había bajado. Pero no, era al revés. Vale, la culpa es vuestra, ¿eh? Que conste. Lo siento. Pues... Pues eso. Yo estoy animado porque veo que el canal sigue yendo hacia adelante. Pero eso, todavía no estamos en el punto... Yo de verdad que querría. Yo os aseguro que querría, pero es que todavía no estamos en el punto en el que puedo. ¿Sabéis? O sea, mirad esta semana... Aquella, bueno, semana, fueron más días. Que no estuve y que hice todos aquellos vídeos para... Para mientras tanto. Ahí fue currándomelo a tope sin hacer ninguna otra cosa, ¿sabéis? E hice en dos días vídeos para muchísimo tiempo. Pero no puedo trabajar siempre... Uno. Aunque fuera mi trabajo eso, no podría trabajar siempre ese ritmo porque eso fue una jornada de explotación. ¿Sabéis? En plan de levantarse a las 10 o algo así. Y pasarme todo el día trabajando hasta las 6 o así. De la madrugada, me refiero. Pero no de la tarde, si no sería una cosa facilita. No tanto tiempo grabando, obviamente, sino editando. Editando fue el gran problema de... Me voy a sentar aquí mientras hablo. No quería hacerlo, pero ya que lo hizo el personaje, pues aprovecho. El gran problema del tema ese. Ah, Dios mío, fue horrible. Sobre todo cuando ya era muy tarde y era en plan... Se me cierran los ojos. Pero al final, al final lo conseguí y estoy orgulloso de mí mismo. Y también me deprime porque es en plan... Cuando tengo solo esto como obligación, puedo hacerlo. Menos mal que estuve solo esos días, ¿os imagináis? Si no, habría pasado como dos semanas sin un solo vídeo. Si no hubiera estado solo... En fin. Lo dicho. Os pido esa comprensión de... Es que no tengo tiempo material para hacerlo todo. Mi horario, mis horarios dependen completamente de los horarios de los demás. Y como esos no tengo ningún modo de controlarlos, pues... ¿Sabéis? En fin. 3D que no se termina de ver muy bien. ¡Uhú! ¡Oh! Esperaba verme ahí con la carita. Lo... ¡Jaja! Estoy solo en el teleférico. Pero no. No ha habido suerte. Supongo que ha venido ya conmigo, ¿no? No lo sé. No leí lo que decía. Te lo digo yo que lo sé. Si ha ido contigo. Las recepcionistas de la entrada son gemelas. Y las de la salida también. ¿Cómo te quedas? Espera. ¿Son gemelas de estas dos? Es decir, cuatrillizas. ¿O son gemelas entre... Sí, pero por separado. ¿Enfermera Joy? Vale. En fin. ¿A qué instalaciones se irá por esas otras cosas como esta? ¿El teleférico está listo para bajar? No, no quiero bajar. Ah, espera. Entonces una se usa para... Vale. Parece innecesariamente complejo en cuanto a programación, pero supongo que es más realista. ¿Sí? Ahora no podemos bajar. Ah, sí. Tengo un hueco. En fin. Has tardado más tiempo en hacer eso que en cruzar. En fin. Se expande en la tierra. El hábitat de los Pokémon de agua se reducirá. Eso, eso. Ablasémoslos. Pensaba que ibas a decir la cosa obvia en contra. Desfiladero, pueblo de la bacalda. Vale. Entonces tengo que bajar. Ah, primero me tengo que cargar a estos cabrones. Vale. Me olvidaba de esa importante parte de la aventura. Los meteoritos contienen un poder inmenso. El equipo magma quiere expandir la tierra firme. No es una locura. Vaya, el equipo magma no supera el número. No podemos con ellos. Hasta ahora parece que son exactamente el mismo, ¿no? Esos estúpidos del equipo Aqua siempre se meten en medio. Ah, tampoco puedo pasar por ahí. En fin. Seguro que hay algún objeto y me voy a olvidar y lo voy a perder. Si los superan... Ah, vale. Los superan el número en ese caso concreto. Puñetas. Mira que le gusta fastidiar al equipo magma. En realidad técnicamente vosotros sois los que estáis fastidiando, ¿no? Porque ellos están en su plan y vosotros se los venís a fastidiar. No tiras de paseo, incordio. ¡Oh, vale! Vale. ¿Sabes quién no te va a ayudar? Yo, que te den por culo. La energía del monte cenizo y el poder del meteorito, todo será nuestro y por la gloria del equipo magma. Lo siento. Aparte de nuestro camino, ¿vale? Yo sé que soy una chica, pero tú no sabes nada sobre mi vida. Queremos expandir la tierra firme en beneficio de todos. Ablastaremos a esos payasos del equipo Aqua y seguiremos luchando para expandir la tierra firme. Me parece bien. Oh. Está mirando hacia mí, joder. Podría ser... En fin. Los otros, los del equipo magma, estamos trabajando duro en beneficio de todos. Porque si hay más tierra, habrá más sitios donde vivir. Todo el mundo será más feliz. En fin. Tendríais que hacerlo con mucho cuidado. Y me da a mí que no es así como lo vais a hacer. Si realmente hay sitio para todos. En fin. El problema es la cantidad de recursos que podemos producir. Y creando rocas encima del agua, no vais a tener muchos recursos, la verdad. Vamos allá. Joja Jagudan. Podría haber vuelto a usar... O sea, volvería a poder haber usado el corte furia. Nunca me acuerdo de usarlo. Ha sido una tontería ponérselo. Porque realmente he tenido un montón de oportunidades y nunca me acuerdo de él. Reserva. Reserva. Nunca utilizo supersónico, así que ¿por qué no? Perfecto. Me pongo un par de reservas y Pelipper básicamente se vuelve inmortal ahora mismo. Entre el respiro y tal. ¿Tragar? No. Sí, sí. No lo quiero para nada. ¿Escupir? No. No, 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 no. Sí. No aprendí a escupir. Vale. Ligera explicación. Reserva es un ataque, es una técnica más bien, que lo que hace es que te sube en un nivel la defensa y la defensa especial. Solo lo podéis usar tres veces. Entonces, como Pelipper tiene muy buenos PS y defensas decentes, es una buena táctica que usar con él porque así os subís las defensas y cuesta más que le vayan bajando los PS. No sé. Tragar es un ataque que traga todas las reservas que tengáis y las convierte en vida. Me parece que si tenéis tres reservas recuperáis completamente la vida, tengáis la que tengáis. Y si son dos, la mitad. Y si es una sola, un tercio, ¿verdad? ¿Es así? No estoy del todo seguro. Y luego escupir es básicamente un ataque que tiene una potencia dependiendo de cuántas reservas tuvieseis. El problema de escupir y tragar. ¿Qué os quedáis sin las reservas? Y para un Pokémon que vaya a estar usando reserva, como lo más probable es que ya de por sí sea defensivo y la reserva le venga bien para defender, ¿sabéis? Es casi estúpido deshaceros de esa defensa atacando con ella o curándoos con ella. Porque es en plan, oh sí, usé tres turnos en bufarme la defensa, me bajaron la vida y ahora voy a tragar para recuperar la vida que perdí y perder la defensa. Estás como el primer turno y no hiciste nada en todo el combate, ¿sabéis? Son desperdicios de turnos. Así que puede usarse, no me entendáis mal, puede usarse, pero en general no me gusta hacer eso. Y lo estoy comentando bastante porque mucha gente me decía lo de, oh, ponle a tragar a Cradily por mi serie de combates Pokémon Online. Y ese es el motivo de que no lo haga, es estúpido ponerle a tragar a ese Cradily. ¡Uy, un MT! ¡Calcinación! ¡Wow! ¡Mola! ¡Mola, mola, mola! Pero este lo malo es que tiene mala precisión, ¿verdad? O algo así. No me acuerdo. Me suena que le quema la valla al enemigo. Esta no es la de las MTs. Que le quema la valla al enemigo o algo así. Calcinación. Llamas que golpean a los objetivos adyacentes. Si llevan vallas a otros objetos, se quemarán y ya no se podrán usar. Adyacentes. Eso significa que golpea a ambos al golpear a ambos, ¿no? Sustituir. Aún no estoy seguro, pero podría querer. Pero tenía 70. No merece la pena. No merece la pena. Porque, en total, estamos en la aventura. ¿Quién va a llevar una valla que de verdad me vaya a molestar, ¿sabéis? No tiene... Hasta para las MTs me hacen esas preguntas idiotas. No merece la pena. Pero bueno, lo tengo por si alguna vez lo quiero para cualquier otra cosa. ¿Qué? Eres el tipo aquel de antes, ¿no? ¿Pero qué? ¿Con qué eres tú otra vez? El mismo que desbartó mis planes en la Gascada Meteoro. ¿Pero que no nos dejarás en paz ningún día? ¡Lárgate de aquí de una vez! ¡No te soporto! ¡No te soporto! ¡No te soporto más! Eso, tú pégale al puente de cristal ese. ¡No te soporto! ¡No te soporto! ¡Saca los Pokémon, pringao! ¡Ah! Voy a aplastarte como un insecto. ¡Eres el hermano de Killua! Vale. Ya verás cómo así no vuelves a entrometerte. Seguro que no. Vamos allá. Algo me dice que no hay ni la más mínima probabilidad de que esto te salga mal y que no me derrotes. Por supuesto, el equipo basado en la tierra saca un Pokémon de veneno que levita. Todo el sentido del mundo tiene esto. Vale, voy a ver cuánto... Suponía que le quitaría poco. Esperaba quitarlo un poco más. No tiene caso seguir con este. Me ganaría. Tristemente me ganaría. Así que vámonos con alguien que le va a hacer desperdiciar un turno. Dado que Acero es inmune ante veneno, probablemente me vuelva a hacer lo que me hizo antes. No me era nada. Y será un turno perdido para... ¿Eres consciente de que llevabas las de ganar en lo anterior? Es preci... Te había quitado muy poca vida y tú no sabías que iba a cambiar. O sea, era probable que cambiase, ¿sabes? Pero aún así, un tóxico antes... No sé. Se me ha hecho muy estúpido lo que ha hecho, sinceramente. No termino de entender su táctica, pero venga. Oh, uno de los Lainuns tenía un objeto. No sé si el otro también, pero desde luego el de la derecha de abajo lo tenía. Así que tengo que acordarme, no me voy a acordar. Todos sabemos que no me voy a acordar. Pero no me voy a acordar. Numel, chao. Y le quedaba alguien más. Creo que no eran los que tenía antes. Ha debido... Debe ser que en vez de curarlos, los tira y coge otros nuevos. ¡Otra vez! Sí. Sí, hermano de Killua, sí. ¿Qué era? ¿Miluki? Ilumi era el guay. Miluki es el... ¿Verdad? Ah, no sé. Hay uno que es como una niña, pero es un niño. No me acuerdo del nombre. Y luego está la niña Chachi, que me cae bien. Tampoco me acuerdo su nombre. Los únicos nombres que recuerdo son Killua, Ilumi y Miluki. Ilumi es el guay. Creo que es Miluki el que tenemos aquí. Reconozco que eres fuerte, que tienes arro... ¡Por cierto! ¡Qué putada que no! Está Monster... Ah, Monster Hunter, perdón. Hunter Hunter, un millón de años en parón porque el tío tiene mal la espalda. Vuelve a hacer... Me entero de que está volviendo a hacer, me los leo todos y de repente se le vuelve a poner mal la espalda. Y ya vuelve a pararse, sabe Dios, por cuánto tiempo. Sé que la putada es para él porque tiene mal la espalda, pero tío... Estaba muy ilusionado de que volviera por fin. Pero me temo que la victoria te será inútil. El meteorito que recibimos de parte del profesor se encuentra en manos de nuestro líder. ¿Lo oyes bien? ¿Que dónde está? Sigue adelante, el se encargará de ponerte fino. Ahora sabes exactamente cómo destruir nuestro plan. Esto no tiene forma de salir mal. Bueno, la verdad es que por una parte me gusta eso de que se acerque un poco más al centro del cráter. Por otra parte... ¿Por qué un puente sin ninguna clase de... ...sujección que esté hecho de cristal o plexiglas? El poder que tiene este meteorito es enorme. Si fusionáramos la energía explosiva que yace en el núcleo del planeta con la del meteorito... ¿Qué energía explosiva? ¿Qué me estás contando? Esa mirada tuya da prueba de una voluntad que no se rinde ante nada. ¿Quieres hacer explotar el planeta? Por lo que acabas de decir, te juro que he entendido que quieres hacer explotar el planeta. Sí, eres el mismo que se interpuso en nuestro asalto al Museo Oceánico de Ciudad Portual. Vaya maña, si has llegado hasta aquí, eso significa que has derrotado a Tatiano. Como me temí aquella vez, has resultado ser pur... ¡Dios mío! Un purulento grano en la axila. Aunque por otro lado... ¡Qué asco, joder! Por otro lado, no deja de ser admirable tu olor. ¿Sabes? Te mereces que te revele un par de cosas que te salgan de mucho interés. Tengo un purulento grano en la axila. Hace miles de años, existió un enorme ser que, según cuenta la leyenda, creó la Tierra Firme. ¡Sí! ¡Sólo que existe un pequeño problema! Pero ya hablaremos de ello en otra ocasión. En él residía un poder formidable que debe ser nuestro. Se trata de un Pokémon legendario ancestral capaz de expandir la Tierra Firme a su antojo. Ahora esa fuente de poder se encuentra sumida en un profundo letargo. Nos preguntamos qué nos haría falta para despertarlo. Nuestras investigaciones nos trajeron al Monte Cenizo, donde encontramos este meteorito. Suponemos que, cumpliendo ciertas condiciones, el meteorito se transformará en una piedra activadora o una megapiedra, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, todas las megapiedras son meteoritos, pero no sirve con que cualquier meteorito sirva para eso. No, el Monte Cenizo. Ya basta, aquí concluye esta edición de historia. ¡Venga ya, tío! Te has dado cuenta de lo patética que era por mi cara y te has sentido estúpido y has parado. Sí. Muy bien, ya es hora de repasar cuentas. ¿Recuerdas lo que nos hiciste en el Museo Oceánico? Pues yo sí, no te perdonaré nunca que desbarataras nuestros planes. Porque era un plan tan fabuloso. ¿Verdad? Era necesario porque... Lo matamos. Te haré morder el polvo con mis propias manos. Considerar un privilegio. ¡Uh! Me mola la música. ¡Venga! Líder Magma Mag no te desafía. ¿Va a hacer Mega Evolucionar a alguien? Eso sería guay. Pero... Me da que no. ¿Cómo sonríe el Mighty Ana? ¡Mola! ¡Venga, vamos allá! Me gusta la música esta, me gusta. El ataque de 100 ha disminuyado. ¡Fuck! Iba a usar el ataque... En fin, me curaré. Usaré Mega Agotar para irme curando. ¡Perfecto! Dos turnos, no necesito más. ¿Qué ataque usó? No lo vi bien. ¡Uh! ¡En serio! ¿Por qué bajáis el ataque de la gente y luego se lo subís? ¡Es estúpido! Úsalo con pies rápidos, ¿sabes? No tiene... En fin. Vamos allá. ¡Oh! Los dos... ¡Ah! Me olvidé. Contra todo pronóstico, me olvidé de quitarle el objeto a los Lainuns. Tú puedes, Metang. Y... ¡Uh! Buena baza. ¡Ja! Deberías tener solo dos ataques. Así utilizarías última baza. Pero no eres un Nibia, así que no te serviría de nada. La verdad es que tampoco me sirve tanto. Estaba pensando defensivamente, pero en esta generación Acero ya no es resistente contra Siniestro. Así que, de hecho, me podría hacer un muy eficaz si hubiese utilizado Siniestro. Así que... Pero todo salió tal y como planeé. Vale. Atizar. Oh, que era portazo antes. No. No, no me interesa. Ataque rápido me vine bien por la... Bueno, la verdad es que soy más rápido que cualquier cosa. Quizás debí ponérselo. En fin. Ahora ya fue. Sí, por favor, cambiar de Pokémon. Pobre Vulpix, nunca puede hacer nada. En fin, ya llegará el gran momento del pequeñín. De hecho, es el que tiene ataques más fuertes de todos, me parece. Porque tiene el... Bueno, el hoja aguda es más fuerte, pero ya sabéis. Es de los que ataques más poderosos tienen y el pobre nunca puede hacer nada. Sé que estaba usando Hidropulso, pero os juro que leí hipnosis cuando salió. Bueno, este era el que Mega Evolucionaba en su equipo, ¿no? Porque es de los nuevos que anunciaron que Mega Evolucionaban y lo tiene, así que... Lo lógico sería que lo Mega Evolucionase. Así que si no lo hizo, es que no va a Mega Evolucionar nadie. Ah, Golbat. Mega Metang. Es defensivo contra él y ofensivo contra él, así que realmente es la mejor opción. Realmente me puedo cargar a todos con cualquiera, pero... Practiquemos corrección, porque uno juega como entrena. Así que... Eso le decía el entrenador de fútbol a mi padre cuando era niño, y eso fue lo que mi padre me ha seguido repitiendo toda la vida. Así que ahora lo tengo metido en el cerebro y nunca me lo podré sacar. Au. Maldita sea, Metang. Ya sé que he estado dos horas hablando en lugar de simplemente decirte el ataque que debías hacer y ya está, pero tío... Llevas tiempo conmigo, ¿sabes que no me callo? ¿Por qué confusión? En fin. Ataca... Ay, Dios mío, ¿en serio? Pues me da igual, colega. O sea, si te matas, te mataste tú solo. A mí me da todo igual ya. Ataca o no ataques, haz lo que tú quieras. Bien, ¿ves? ¿Ves? Así es como tienes que reaccionar en estas situaciones. ¿Veis? Como fui estricto con él la última vez y lo dejé matarse solo, ahora me hace caso. Nivel 33. No sé hasta qué nivel me obedecían, pero por ahora me está haciendo caso, así que... Mejor no tienta mi suerte. Le quedaba uno, ¿no? ¿Velo sagrado? No, en esta ocasión no. Sí, en esta ocasión no. Y... Oh, vale. ¡Eso ha sido patético! Eras duro de pelar, ¿eh? La Fimosi lo tendrás tú. No te has inmutado a lo más mínimo. Tú sí, colega. Y has sido bastante triste, de hecho. En fin. Me sorprende que hayas podido plantarme cara... ¡Qué cara! ¡Qué rayos! ¡Qué grimo me da su cara ahora mismo! ¡Ah! ¡Qué grimo me da su cara ahora mismo, colega! ¡No! ¡Ah! Por cierto, ¿por qué esa máquina da la impresión de que esté recibiendo o mandando energía abajo si está en el cristal, ¿sabéis? Hay espacio entre la lava y ella. Ahora está flotando. No es como en los anteriores. Muy bien. En tal caso, yo también desataré nuestro poder en toda su furia y magnitud y aplastaré sin piedad hasta el último fragmento de tu esperanza. Sufre ahora la terrible... La fuerza terrible de la mega evolución. Tu Pokémon que puede mega evolucionar ya se ha ido a la mierda. ¿Lo veis? Está como recibiendo energía del Plexiglas. Es estúpido. ¿Eh? ¿He recibido un fax? ¿Qué rayos? ¿Esto es una máquina de fax? ¡Oh, maldita sea! Pensaba que estábamos haciendo algo con el volcán. ¿Cómo? ¿Al monte Pírico? Muy bien. Me pongo en camino. Espero que me perdones por dejarte en mitad de tan interesante combate que ya has ganado. Soy un puto cobarde. Te entrego este meteorito a modo de disculpas. Espero que te guste. No recibas regalos de extraños violadores. Me han obtenido el meteorito. ¡Uh! ¡Qué bien! ¿No era necesario para ti? No me voy a olvidar de tu cara. Yo espero olvidar la tuya. Me da bastante grima. Esto ha sido estúpido, colega. No vengáis tantos que esto se va a romper. Todos aquí, criatura. ¿No ves que es peligroso? Se va a romper y te vas a morir en la lava. ¿Dónde está el dichoso Magno? Con lo que nos ha costado seguirlo. Y eso, no me puedo creer que te haya dado el meteorito que tanto deseaba. Debes de gustarle mucho. En realidad lo entiendo. ¿Será? ¿Acaso he encontrado una piedra mejor? ¡Maldita sea! ¡No soporto esos tipejos! ¡Persecución a toda velocidad! Vale. Entonces, ¿qué real se está absorbiendo esta máquina? ¿Esta máquina extraña? No responde a pesar de que sigue funcionando. Bueno, me suicido. Oh, no puedo. En fin. ¡Uy! ¡No veo nada peligroso en lo que estoy haciendo! Vale. En fin. Vámonos de aquí. ¡Oh! Dos cosas de las que debo acordarme. De hecho, me acordé antes de la otra que de esta. Objeto. Quitar. Hiperpoción. ¡Mola! Objeto. Quitar. Superpoción. Vale. Me acabo de acordar de que por aquí había un lado por donde no me dejaban pasar. Seguro que hay algún objeto o alguna cosa. ¡Oh! ¿No? ¿Nada? ¡Oh! En fin. Al acordarme de que seguramente habría algún objeto por ahí, a pesar de que no le había. Me acordé de que aún no había cambiado los... Cambiado. No les había quitado los objetitos a esos. Entonces, ahora tengo que bajar por aquí, ¿no? ¿O cómo? Hay que ver cómo te has puesto de ceniza. ¿No estás siquiera un poco cansado? ¿Qué le vamos a hacer aquí? Donde me ves, yo fui la encargada de un centro Pokémon en mis tiempos, así que me puedo hacer cargo de tu equipo Pokémon Santiamenzagal. ¡Oh! ¡Mola! ¡Bien! Vale. Tu equipo Pokémon... Bla, 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 bla. Si continúas por este sendero, llegarás al pueblo a la vacalda, pero asegúrate de que tu equipo se haya repuesto antes de emprender la marcha. Eso me lo debiste decir antes de curármelo, ¿no? Porque ahora ya como que no tiene ningún send... ¡Chao!